Hotel Yotau, All Suites, ubicado en el Centro Empresarial y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz. Con instalaciones pensadas para el disfrute personal o familiar. Con un sello marcado por la cordialidad y hospitalidad. Sea parte de una experiencia inolvidable. Nuestro restaurante Guapuru consentirá su paladar. Y si es para esa persona especial, una velada romántica. Esto y muchísimo más solo lo podrá encontrar en Yotau All Suites Hotel. Porque 21 años de experiencia marcan nuestra trayectoria. Yotau All Suites Hotel.